hola hola mis dulzuras gracias por entrar a ver este vídeo si eres nueva o nuevo por aquí mi nombre es magelín y el día de hoy vengo a mostrarte algunas de las compras que he estado haciendo para decorar mi casa para esta primavera y también para pascua también en este vídeo les quiero mostrar tres piezas de ropa que son unas pijamas de la marca ecoware que las puedes conseguir en amazon les voy a estar mostrando por aquí en pantalla cómo se ve la página ahí pueden conseguir ropa pijamas ya les he hablado anteriormente de esta compañía y en esta ocasión tengo aquí este set ahora sí aquí lo tengo es este set rosado este rosado está precioso con una blusa que tiene el cuello en vez y el pantalón que es ancho en la parte de abajo en la parte de la pierna y trae esta goma en la cintura que extiende miren este lo pueden graduar si le queda pues un poquito más flojo este me lo pedí en una talla l porque esta tela me da un poquito de miedo a veces que no me sirva les voy a estar mostrando como les dije cómo me quedó y es un set súper fresco y ligero los tienen disponible en muchos otros colores y tallas les voy a poner imágenes de las opciones que tienen el conjunto es muy suave al tacto y es muy elegante miren qué bonito que está se los voy a dejar en la cajita de información ahí pueden encontrar el enlace también les voy a mostrar esta otra que tengo que pararme para buscarla aquí están mis dulzuras es este camisón a rayas que trae estos botones en la parte de enfrente este es manga larga pero también los tienen con manga corta en muchos otros colores y en varias tallas tiene esta decoración de encaje aquí en la parte de abajo este también está súper bueno para las que están amamantando para las mamis que están en posparto si vas para una cirugía esta es una buena opción ya que trae los botones en la parte de enfrente trae este bolsillo en la parte de enfrente también con la decoración del encaje está fresca es transpirable esta me la pedí en una talla l y la longitud es por encima de las rodillas así que si usted vive en un clima caluroso se la puede pedir en manga corta ya que esta pues es manga larga y quizás le dé un poquito de calor como les digo la tela es súper fresca no sé si ahí pueden ver un poquito si la cámara lo enfoca pero de todas maneras yo siempre les dejo imágenes de cómo me quedo a mí y así ustedes tienen una referencia de cómo se ve la pieza por último les quiero mostrar este set que está precioso miren este se trae un camisón y una bata este tipo lencería que está precioso trae este diseño en la parte de enfrente y es así de tiritos les voy a estar mostrando cómo me quedo a mí es de satín de seda es muy fresco y muy suave miren aquí les muestro un poquito de cómo se ve el color los tienen en varios colores y también en muchas otras tallas esta manga es tres cuartos y en la parte de la manga también trae este diseño de encaje súper bonito perfecto perfecto para un regalo de bodas para usted utilizarlo con este cuello en b que puedes ajustar la longitud del hombro como les mencioné anteriormente la bata tiene la manga tres cuartos y es súper fresca les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo siempre vayan a donde dice más después del título esa es la cajita de información o la cajita de información como le decimos nosotras para que ahí encuentren los enlaces de estas hermosas piezas que les acabo de mostrar la voy a poner por aquí y ahora voy a continuar con mis decoraciones que son estas les decía que para seguir con la decoración me pedí estas fundas de cojín en chain ya que tuve bastante suerte con las que pedí que les mostré en diciembre si no me equivoco y que ustedes agotaron de una vez de las que son blanca las tengo aquí blanco con dorado me pedí dos y quería pedir una tercer pieza porque me llegó el segundo mueble se los voy a mostrar en un vídeo de la sala y pues están agotadas no lo pude conseguir ustedes acabaron con todo también me pedí esta y yo dije bueno vamos a a probar suerte con esto y es este miren qué bello está esto les voy a mostrar cómo viene en la bolsita miren viene así de esta manera y de estas me pedí tres este es 24 por 24 pero la medida que dicen chain siempre es 60 por 60 que es 24 por 24 miren qué grande les voy a dejar el precio en pantalla porque ahora no recuerdo pero me parece que me costó 10 dólares tiene estos detalles en dorado tiene diferentes tonos de verde tiene un verde más oscuro un verde más claro que es lo que voy a utilizar ahora para primavera y en la parte de atrás es así en dorado me gustó bastante ya lo van a estar viendo en la decoración como les dije me pedí tres de esas fundas de cojín me pedí tres ya que utilizo dos en el mueble grande y una en el mediano porque no me gusta acumular mucho cojín en el mueble más pequeño ya que siento que no queda mucho espacio para sentarse cómodamente también me compré esta base que me encantó miren qué belleza esto pesa muchísimo este lo pueden conseguir en home goods déjenme ver el precio es 1699 es de barro si no me equivoco déjenme ver si lo dice sí pero estoy segura que es de barro está precioso me gustó mucho para mi cocina no no tiene descripción me gustó mucho para mi cocina trae estas citas en los lados y pues lo vamos a estar utilizando en este color precioso si me ven comprar ese tipo de bases no crean que estoy cambiando mi estilo de decoración porque muchas viven con el miedo de que cambie el estilo de la decoración ya que muchas lo han hecho en mi casa no será así yo siempre incluye un poquito de madera un poquito de artículos de esta manera pero no todo lo pongo así no es mi estilo no es que no me guste pero realmente no es mi estilo así que no tengan ese miedo me voy a estar agachando un poquito porque tengo cosas por aquí por allí y bueno también en chain me pedí este caminito déjenme abrirlo para que no se escuche el ruido en el micrófono miren me pedí este camino de mesa que es verde vino bastante envuelto aquí está es muy sencillo es un camino regular no quise comprar nada con diseño porque cuando uno pone que la base de las flores por lo menos en la mesa de comedor la base las flores los platos pues hay que llevar un balance de tanta decoración así que me pedí este que está bastante sencillo les voy a dejar el enlace por supuesto en la cajita de información al igual que las fundas de cojín siempre digo los forros de las fundas de cojín les voy a dejar la información en la cajita de descripción otra cosita que conseguí en estos tonos verdes son estas toallitas miren no sé si ahí lo pueden ver porque la cámara por alguna razón le cambié la configuración y no me quiere enfocar pues las toallitas son en un tono verde y trae unos conejitos florecitas estas las pueden conseguir en home goods por 7.99 también en home goods me compré este porta cucharón esto es para cuando uno está cocinando y quiere poner la cuchara aquí y no ensuciar todo el counter este está por 5 99 y es muy práctico también les voy a mostrar este conejito que conseguí en tijay más no es precisamente el color que voy a utilizar ya que quiero pues poner mucho verde aunque ahora en primavera usted puede mezclar todos los colores que quiera para decorar para pascua que es lo que se utiliza pero quiero colocar mucho verde y pues no quiero agregar mucho rosado aunque quizás en algunos lugares ponga un toquecito rosa y conseguí esta conejita que tiene estos detalles en rosado no sé si la cámara y lo capta bien lo que me gustó es lo tierno que se ve con los lentes y como que está sonrojada me encantó no sé si les dije el precio pero esta está por 7 99 también conseguí estas ramas que se ven muy reales miren de estas tengo tres en esta base porque sólo habían tres estas son de la tienda at home y cada una están por 4 99 tienen muy buena calidad así las doble no vienen así están derechitas cuando usted las compra pero yo las doble para acomodarlas en mi base no sé si ahí pueden notar la calidad de estas ramas y pues es una de las cositas que voy a estar integrando en mi decoración de primavera mis dulzuras y también en honguts conseguí este conejo este es verde y trae una plantita en la parte de enfrente con estas ramitas verdes tiene unos huevitos azulitos un azul claro en esta parte y estos están por 24 99 ya que son bastante pesados no sé todavía en cuál área de la casa lo voy a estar utilizando pero las pocas cosas siento yo siento yo que las pocas cosas que he comprado pues son de los tonos que voy a estar utilizando ya que tengo decoración para pascua guardada pero estás como voy a utilizar un nuevo color pues tengo que integrar nuevas cositas también les quiero mostrar esta pieza que encontré este huevito que viene en azul tiene un poquito de verde como un verdecito claro no sé si lo está enfocando bien ahí espero que vean los detalles tiene esta parte en dorado una mariposa aquí este está déjenme decirle el precio por 16 99 tiene detalles muy bonitos y tienen varias decoraciones en este estilo pero no compré mucho como les digo voy a comprar solo lo que necesito para decorar ya que tengo decoración para primavera ya guardada de años anteriores así que sólo estoy comprando pues con el color que voy a utilizar también tienen piezas preciosas como coronas bueno ya se los mostré en el recorrido que estuvimos haciendo y si usted no ha visto ese vídeo se lo voy a estar dejando por aquí para que pase a verlo vamos a ver con qué sigo les quiero mostrar esta bandeja que conseguí en home goods éstas las tienen en transparente y en esta negra ésta está por 24 99 y lo que me gustó es el detalle de las agarraderas el vidrio es vamos a decir que normal no es tan sencillo pero tampoco es tan fuerte así que hay que cuidarlas y está bastante grande se puede utilizar en una cocina en cualquier área de su casa y se ve pues súper elegante con estos detalles la voy a poner por encontré y que son dejando por 12 99 tiene unos detalles muy bonitos este trae 12 si trae 12 están preciosos no sé si ahí lo pueden ver tengo otras piezas que compré pero este vídeo se va a ser muy largo si se las muestro todas en un solo vídeo así que lo voy a estar dividiendo en dos pero les quiero mostrar este que tienen bastantes piezas me imagino que en casi todos los hongos los tendrán amores y otro detalle que conseguí y que me encantó es esta base ésta tiene mariposas y florecitas y está por 24 99 de ésta tienen una más alta que me parece que estaba en 39 99 así que son un poquito costosas la veo como con muchos tulipanes blancos o rosados no lo sé pero está preciosa déjenme mostrarles estas flores que las tenía en esta base que estas son de la tienda at home son estas que tienen un tono rosa bajito como un rosa palo aquí en el centro estas están por 2 99 son pequeñitas chicas miren son bastante pequeñas de estas solo me traje 3 y estas ramitas no mentira de estas traje 4 y que están estas traje 4 y también conseguí éstas que son blancas y son pequeñitas pero éstas me ayudan para rellenar los arreglos ya sea con unas rosas unos tulipanes y le dan ese toque verde muy bonito no sé si les dije pero éstas están por 1 99 y de éstas también me traje 4 también en la tienda at home conseguí estas ramitas que vienen en un set de tres y son como unas perlitas no sé si la cámara lo capta esta está por 2 49 déjenme sacarla para no hacer tanto ruido ahora sí aquí están miren qué bonitas me gusta ponerle de este tipo de ramas a mis arreglos y tienen este tono verde aquí en el tallo y pues las perlitas las perlitas en las puntitas está bien es en ser de 3 y me traje 12 la voy a poner por aquí y ya casi terminando les quiero mostrar estas tacitas que conseguí en home goods y que se las mostré en el recorrido de estas me traje 4 y están por 5 99 son muy bonitas y elegantes y son bastante grandes me gustaron más que las bajitas las que traían el platito si no han visto ese vídeo pasen a verlo porque está aquí puedo tomar café como chocolate y como tengo unas tazas muy parecidas a las que les estoy mencionando pues preferí traer estas las voy a poner por aquí y por último les voy a mostrar unas ramas y que conseguí en la tienda at home ellos tienen muchas ramas bonitas y pues de muy buena calidad también tengo otras que les tengo que mostrar y que son de joan pero eso será en el próximo vídeo ya con esto voy a terminar este vídeo así que miren tengo estas estas son bastante altas me parece que de unos 27 o 32 algo así estas están por déjenme ver 4 99 son verdes y miren qué bonitas cuando usted la abre la ventaja de comprar ramos de buena calidad de estas tengo 4 bueno mis dulzuras y gracias por acompañarme en este vídeo recuerda regalarme un me gusta un like suscribirte al canal si todavía no lo has hecho comparte este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo bye bye